Este encuentro es con los directores de institutos, tanto de doble dependencia como de simple, que recientemente han realizado el concurso para ser directores de dichos institutos. Así que, bueno, es para la firma de la incompatibilidad que tienen en el nuevo cargo y cerrar el trámite que corresponde a la universidad en cuanto a su designación. Aquellos que son de doble dependencia, con este trámite se articula con el CONICET para que el CONICET termine de hacer la designación por parte de la otra institución y de esa forma se termina y se formaliza este concurso que hemos tenido de cinco de los ocho institutos de doble dependencia. Y entonces, bueno, para nosotros es algo muy importante porque, bueno, significa que los institutos se han afianzado en el tiempo, es la segunda vez que se realizan estos concursos y también, por otro lado, aquellos institutos que son de simple dependencia, estamos normalizando toda su situación en cuanto a su designación de director, los concursos, los consejos, o sea, también estamos acompañando todo el trámite relacionado al funcionamiento de esos institutos. ¿Se ratifican las mismas líneas de trabajo o la elección de los nuevos directores implica también modificaciones en este tema? Por ahora, en función de lo que yo estuve asistiendo a los concursos, las líneas se han afianzado y, en función de los dictámenes que han tenido cada uno de ellos, algún tipo de perspectiva de trabajo en los próximos cuatro años, sobre todo lo que está relacionado con relaciones interinstitucionales y el tema de transferencias. Esos han sido dos focos, por lo menos que se ha hecho bastante hincapié en los dictámenes de los directores de institutos de doble dependencia. Así que es un trabajo para articular, por eso también hemos invitado a la profesora de Eramo, que es de la Secretaría de Extensión y Vinculación, para poder trabajar en estos cuatro años en esos aspectos que estuvieron relacionados con los dictámenes. Eramo